Míralo, 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 míralo Oye, no le voy a nadar al carro Mira eso, mira, no le voy a nadar a mi carro Mira, mira, mira Oye, no voy a nadarle a mi carro allá, por favor Aguas, métete Oye, ¿por qué hacen eso los taxistas? Son Uber ellos, ¿no? Oye, los taxistas, ¿qué les pasa? Oye, no espanten al turismo así Oye, no espanten al turismo, no sean así No espanten al turismo así, ¿están viendo cómo estamos? Que se metan las muchachas acá Mira a las muchachas, ¿qué les dejaron? ¿Qué están haciendo? Get in, get in by business, get in Oye, ¿qué les pasa a los taxistas? No, no estamos bien Pararon, 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 porque es transporte privado Ahí viene la policía Ahí viene la policía Trabaron, pararon, 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 pararon No, no es que lees a jesmar No, 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 no está No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Vamos a la policía ¿Qué les pasa a los taxistas? ¿Qué les pasa a los taxistas? Es como si hubiera sabido el auto, como hay latín. ¡Ay, Dios mío! Si los taxistas se sienten dueños... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Por qué no vamos a comer si no está de marzo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Mira cómo dejaron a las muchachas. Mira cómo dejaron a las muchachas y venían en la camioneta. La policía ya por favor Los taxistas no son dueños De las calles Ya llegó la policía ya Bendito Dios La chica Señor policía Oye las muchachas Las muchachas las bajaron horrible de la camioneta negra Todos los taxistas Empezaron a dejar pedradas y todo Las chicas las bajaron llorando Todo Hay videos Hay videos de todos los que están aventando pedradas Ahí están los taxis Ahí está el taxi que está estacionado ahí Y ya está el taxi que está estacionado ahí A continuación de la charla de la cabina 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 de la cabina